¿Qué tal amigos? En este día, 10 de mayo, celebramos en México el Día de las Madres, un día muy especial en el que expresamos nuestro amor y gratitud con ese ser tan preciado que nos ha dado la vida. En este día consideramos la imagen de María Santísima, el modelo por autonomacia de madre ejemplar. En ella encontramos el ejemplo de mujer entregada a su vocación, de una mujer abnegada en el servicio. Consideramos en María pues este modelo tan cristiano de mujer, de madre y de esposa. En este día felicitamos a todas las mujeres que ostentan el título de madres, ya sea biológica, social o espiritualmente. A todas ustedes, que Dios las bendiga, que María Santísima les conceda sus gracias para cumplir fielmente con su vocación de madres. Que Dios las bendiga en este día. Elevamos nuestra oración para que se vean fortalecidas en el Espíritu. Muchas felicidades.